hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de piscis para lo que sería la primera quince en el mes de diciembre con respecto a el amor las parejas y el romance vamos a ver piscines que viene para ti en este periodo en esta quincena y sobre todo el consejo de las cartas con respecto al amor y y si estás en una nueva etapa en tu vida o estás entrando o ya estás en esta etapa en los de oro se habla mucho de que vienen nuevas nuevas experiencias nuevos caminos estás en una etapa donde estás evolucionando donde estás yo siempre que veo las de oros en este caso te siento que es cuando otras plantas una plantita de una maceta hacia la tierra la conexión total con la tierra tal cual y activa también pues que estás como en otro ambiente estás cambiando de ambiente estás cambiando energías estás cambiando y estás conectando con otra fuente de energía porque lo que me están diciendo las de amor y aquí lo que veo tiene que ver también con la abundancia con la fertilidad con en una nueva que estás en un cambio importante muy 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 potente de ti vamos a ver que obviamente viene un cambio de diente como que el universo dios los ángeles sus guías y tu conciencia superior todo junto que están ayudando a hacer ese cambio porque tú lo estabas pidiendo en el carro tiene que ver con tus raíces tiene que la suma sacerdotisa o sea algo viene a tu vida estás conectando mejor como conectas mejor con la tierra estás avanzando más rápido en tu vida estás conectando mejor también con tu sensibilidad el carro y la suma sacerdotisa te hablan del signo de cáncer las dos cartas un cáncer muy potente en el sentido de esta energía que de cáncer vaya que tiene que ver con con la energía de la luna con energía la sensibilidad con energía también de obviamente todo lo que tenga que ver con el hogar con la familia con las raíces con tu origen con tu escamela mucho también incluso con con tu territorio sobre todo en la intimidad es como quién eres tú por dentro quién eres tú desde tus raíces encontrar encontrarte con tus raíces sanar esas raíces estar tú mismo el cual estás en un periodo en una transición puede ser una transformación donde te estás descubriendo quién eres tú mismo tú misma donde estás encontrando esa paz con tu mente con tus emociones con quién eres con tu identidad con tus preferencias incluso con tus metas de vida también con tus con tu espiritualidad vaya con tu alma como que estás haciendo las paces con todas esas energías y todas esas facetas de ti mismo o de ti misma que tú eres y sobre todo pues entendiendo mejor de dónde vienes no entendiendo mejor también tu linaje entendiendo mejor y también todas las experiencias que viviste en la familia y transformándolas en algún nuevo sobre todo con las de horas me habla mucho que estás moviendo estás moviéndote tal cual es de una semillita me está diciendo una semillita está saliendo este gran personaje en la suma está salotriz o la granza está como tal es conexión con la energía y femenina el principio femenino de energía y de amor tal cual incluso te veo trabajando mucho con la diosa mir conectando con la energía de la tierra para canalizar mejor tu energía y esto significa que como tú estás conectando mejor con la tierra estás conectado también mejor con quién eres en quién es tu conciencia superior también y el cinco de copas volvemos a lo mismo estás conectando muy pero muy profundamente con la tierra la suma sacerdotisa te habla mucho de esta parte estás conectando mejor con tu sensibilidad con tu sentir con tus emociones y empezando a sentir y lo que te dicen también es conectando con la energía de la madre tierra cual que me habla mucho una energía de protección una energía de y sabiduría sobre todo sabiduría protección estás aprendiendo muchas cosas estás en una etapa de aprendizaje de mucho aprendizaje y muy rápido en la carta del carro y lo que siento también aquí tiene que ver con estar avanzando evolucionando en tu vida todo lo que tenga que ver con el dinero empieza a fluir empieza a fluir el dinero también el colgado aquí me habla mucho el colgado habla mucho de un compromiso pero mucho puede ser un compromiso contigo puede ser un compromiso y de cuidarte mejor de estar más saludable un compromiso mejor también con las relaciones que tienes alrededor es decir tus amistades tu usa quizás algún pretendiente si tienes pareja con tus hijos también con tu familia con tu trabajo y estás conectando mejor y curiosamente si te fijas aquí tienes las somas de salud dice tienes el colgado el colgado te habla mucho energía de piscis al cual estás conectando mejor con lo que es la energía de piscis piscis es una energía muy psíquica es una energía muy sensible ahora es que si pudiéramos definir a alguien piscis tal cual desde el arquetipo de lo que es piscis tiene que ver con fluir con la energía y sobre todo con conectar con ese otro lado con ese inconsciente ya colectivo y lo que te dicen aquí es estás conectando con energías de todo tipo obviamente estás aprendiendo a protegerte porque estás conectando mucho con la tierra estás aprendiendo muchísima sabidura de nivel espiritual creo que te habla el colgado por otro lado el colgado también te habla de relaciones te habla de estás en una etapa donde es momento como empezar a ver la vida de una forma diferente porque porque a lo mejor estás haciendo ese cambio es un cambio que viene desde lo interno porque porque se están exponiendo todas tus raíces y te estás cambiando de lugar tú decidiste cambiarte a ti mismo es decir yo yo siento que en algún momento tú dijiste tú le pediste a dios al universo tu conciencia superior al amor a la tierra a quien le hayas pedido tal cual que te diera a generar un cambio porque porque tu vida ya no te gustaba como era lo que tú estabas viviendo en ese momento ya no te gustaba como era o estabas en una situación muy complicada entonces para diste respuestas pediste ayuda de cambiar todo eso y se te está ayudando el cual están ayudando de una forma muy potente muy rápida y sobre todo estás conectando mejor con tus emociones para que seas más responsable de ellas y más responsable de las energías con las que convives con las que trabajas con las que estás conectando el pc y lo que te dicen aquí también es que estás en una etapa de depuración muy fuerte de cartel colgado de lo mucho de estar en una etapa donde a la mujer estás analizando mucho también tu mente está muy activa puede ser porque porque el conectar con la tierra también te ayuda a conectar una forma más potente con tu ser superior entonces tiene que ver un poquito y con la parte psíquica la parte mental tal cual y el cuidado te habla mucho de una etapa estar en una etapa donde no te puedes mover de aquí porque estás a un aprendizaje importante es decir este cambio que tú estás viviendo es algo que tienes que vivir y es algo de la cual no puedes escaparte pero no tienes por qué escaparte porque porque estás aprendiendo muchísimo lo que te dicen aquí es que también está llegando muchísima flexibilidad estás encontrando mejor quién eres estás sabiendo respuestas estás conociéndote mejor y más profundamente y sobre todo con estas tres cartas lo que es el carro la como se salutiza y el colgado son exactamente las tres cartas son signo de agua por lo que te están ayudando a conectar mejor con tus emociones en una persona más sensible obviamente te están ayudando a proteger esas emociones estás aprendiendo a proteger y a cuidar esas emociones estás aprendiendo a conectar mejor con la energía con energía a las personas con energía de de ciertos lugares con tus propias energías con tus propias emociones obviamente trabajar mejor para poder evolucionar en poder de alguna forma tomar mejores decisiones no te vean pareja pero sí que te veo saliendo con alguien porque el carro te habla mucho de salidas obviamente tiene que ver con salidas con movimientos de ir al cine ir a alguna plaza conocer a alguien irte un café ir a comer con alguien que se puede ser amistades pueden ser pretendientes pueden ser con tu pareja si es que ya la tienes puede ser también con nuevas personas que estés conociendo etc lo que te dicen también en la sacerdotisa tiene que ver con estar trayendo incluso una persona como que te está llegando en cierta iluminación puede ser de todos de los sueños estás conociendo o está trayendo una persona que viene de lejos ojo porque porque las de oros te hablan mucho de algo que viene de un lado y que está llegando a la tierra tal cual es decir puede ser que esté viniendo incluso una guía espiritual para ti en este momento puede ser también que esté llegando una persona para ti que viene de lejos de otra ciudad o estado de país que habla a lo mejor tu idioma pero que va a tener conexión contigo y veo que está acercándose a ti porque digo se está acercando a ti porque tú estás trabajando en esta energía no estás trabajando mucho me hablo mucho con muchas personas que tengan algún tipo de sobre todo en luna en luna una energía muy potente una energía muy sensible cualquiera de los dos pueden ser un signo de fuego en luna un aries un un aries un sagitario un leo o sería también una persona de signo de cáncer un piscis o un escorpio y acabó los de tener piscis entonces por qué digo porque tienes doble luna tienes estas dos lunas entonces de alguna forma y siento que tienes esta luna muy pero muy potente entonces o incluso donde esté tú luna puedes tener un estelín también entonces tengo ese lado pero básicamente en tu carta natal y un estelín se da cuando hay tres o más planetas en un mismo signo que pueden potenciar más este signo que el signo solar que tú eres o que el signo ascendente o que el signo lunar también y potencian más entonces te comportarías más o tendrás más características de ese signo en específico que de tu signo solar y lo que te dicen aquí es que hay una doble luna por lo que aquí me habla mucho de dos energías que se están como si fuera una energía tipo alma gemela muy parecido una llama gemela o alguna cuestión de un alma fin 4 y estás conectando con esa persona es como si hubieran en algún momento y sus almas hubieran hecho un acuerdo un pacto también de conocerse y de reencontrarse y aquí vuelvo lo mismo la parte del carro te va a hacer como que andar muy activo muy activa conociendo personas o saliendo con personas aquí y la parte de la sacerdotisa es información que llega a tu vida puede ser detrás de mensajes puede ser de través de más por teléfono vaya de conocer a alguien y lo que te dicen también es que la suma sacerdotisa tiene que ver con los sueños porque tiene que ver con la luna entonces esta capacidad puede ser incluso que como eres una persona ya muy sensible puede ser que ya haya soñado con esta persona o ya haya soñado con lo que van a hacer juntos o ya haya soñado con algún tipo de vida que pudieran llegar a tener juntos como amistad como pareja como pretendientes etc y lo que sí te dicen es que uses tu intuición para conectar mejor con las personas y sobre todo lo que te dicen es que si pudieran llegar a terminar en una relación porque la carta del colgado te habla mucho de eso de los acuerdos te habla mucho también de las como un amor espiritual es que siento que viene algo a tu vida muy pero muy potente porque tiene estas arcanos mayores y sobre todo son arcanos de agua entonces aquí lo que te dicen tiene que ver con un amor una empatía una es como si fueran dos partes de una sola cosa uniéndose como dos es que pudieran ser dos llamas gemelas o dos almas afines tal cual no pero son armas que se reconocen son almas que incluso conectan por a lo mejor son almas de tu misma familia ni tal cual que son partes como de tu conciencia superior y que vienen a reconocerse que se reconocen mutuamente y eso les ayuda a tener una relación más sana y sobre todo a trabajar y profundizar mejor en quienes son aquí vuelvo a lo mismo no te veo una relación específicamente pero sí que te veo saliendo conociendo gente y sobre todo y conectando con alguien muy pero muy pero muy especial hasta que el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego